Alcesas manos con nosotros, Señor queremos adorarte y venimos a este lugar a escuchar tu voz que nos cambia Señor y nos santifica. Enseñame a ser tu voluntad porque tú eres mi Dios, enséñame a ser tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe por sendas de rectitud, por tu nombre Señor me vivificarás, tu palabra será siempre fiel. Por tu nombre Señor me vivificarás, tu palabra será siempre fiel. Enseñame a ser tu voluntad porque tú eres mi Dios, enséñame a ser tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe por sendas de rectitud, por tu nombre Señor me vivificarás, tu palabra será siempre fiel. Por tu nombre Señor me vivificarás, tu palabra será siempre fiel. Por tu nombre Señor me vivificarás, tu palabra será siempre fiel. Por tu nombre Señor me vivificarás, tu palabra será siempre fiel. Por tu nombre Señor me vivificarás, tu palabra será siempre fiel. Por tu nombre Señor me vivificarás, tu palabra será siempre fiel. Tu palabra será siempre fiel. Uh-uh-uh